Hoy vamos a hablar de este señor Raimundo Rivapalacios, un chayotero mayor que le daba millones al gobierno de Peña Nieto y hoy está muy molesto con el presidente López Obrador porque ya no ha habido chayote. Este señor en su portal donde escribe siempre hablaba bien del gobierno de Peña porque le aportaban a su cuenta bancaria millones de pesos al año y no lo puede negar porque ahí están los recibos. Amigos, hoy este señor se saca una puntada donde dice que López Obrador tiene miedo a morir y que por eso anda muy deprisa buscando la cuarta transformación y que no se sube en aviones porque teme por su vida, teme que su corazón no aguante un vuelo y pueda morir en el avión. Esto es lo que dice el señor aunque usted no lo crea. Vamos a su columna. Este es el señor chayotero, uno de los machuchones, un chayotero mayor que dice, le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio. Pese a que no hay ningún indicio de que esté mal, incluso su rechazo a viajes largos en avión que tiene que ver con ese temor. Así como lo oyeron amigos, este señor, ¿se acuerdan de esa cumbre donde fue Marcelo Ebrard en lugar de López Obrador? A eso se está refiriendo este señor. Hubo una cumbre de los G20 donde habían invitado al presidente López Obrador y en su lugar mandó a su funcionario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. Este amigo ya no sabe ni qué hablar, no sabe qué inventar, que le digan a este señor que una operación como le hicieron al presidente de corazón abierto, no le impide a que esté viajando en largos viajes en avión. Ningún médico, ningún cardiólogo le va a prohibir que alguien que esté enfermo o que se haya enfermado o que lo hayan operado de este modo, esté prohibido para viajar en largos viajes en avión que alguien vaya y se lo diga. A los que son operados como la operación que le hicieron al presidente solamente le prohíben viajar dos semanas después de la operación y de ahí en fuera puede viajar todo el tiempo que quiera. Entonces este señor es una mentira más de los que están acostumbrados como siempre a mentir, a difamar, a calumniar con tal de estar al frente de la farándula, pero la farándula del chisme como la Chapi o Pati Chapoy, no sé cómo se llame ese programa, pero este es lo que quiere este señor estar al frente de esa farándula de chismes, de mentiras. Ahora vamos a lo que le respondió el presidente. Dijo el presidente, vuelan mucho al hablar sobre la columna que afirma que temen no terminar el sexenio. El presidente respondió a la columna de un periodista quien aseguró que por problemas de salud es probable que no termine su gobierno. Eso es lo que dice el señor Riva Palacios. Este martes el periodista Raimundo Riva Palacios escribió en su columna estrictamente personal que al presidente Andrés Manuel López Obrador le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio, pese a que no hay ningún indicio de que esté mal. Incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con ese temor. Según él, por eso no fue al G-20, la cumbre del G-20. Al respeto, durante la conferencia matutina, el mandatario aseguró que se siente al 100 y que afortunadamente no tiene problemas de salud. Todo mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien, todos mis medicamentos me los tomo conforme a mi médico me indica, me siento bien, gozo de cabal salud, dijo el presidente. Expresó que no hay que hacerle mucho caso a esas voladas, de esos chayoteros, de esos vendidos del gobierno anterior. Y añadió que mientras viva, cumplirá con su responsabilidad de servir a los demás. Es una dicha enorme, es uno de los momentos más felices de mi vida, al que estoy ahora viviendo. Estoy muy comprometido con la gente y no les voy a fallar. Y le mandó a decir al periodista que está bien de salud y que no se preocupe por él. Pues claro que sí se preocupa. Le aseguro que si el presidente le diera buen chayote a este Raimundo de Rivapalacios, Raimundo diría que está como chavo, que está como joven el presidente y que está bien de salud, que no pasa nada. Así se la gastaba con Peña Nieto cuando nos engañaba que el país iba muy bien, que estábamos muy bien, que casi éramos un país de primer mundo. Cuando el país estaba destrozándose, se estaba yendo al abismo y estos señores en televisión, en sus columnas, nos decían algo diferente. Y hoy como no hay chayote, están hable y habla, dale y dale, a ver si el presidente los voltea a ver y les cae al hocicote con un buen fajo de billetes. Pero eso no va a suceder amigos. Tengan la seguridad que estos señores seguirán hablando durante todo el sexenio y seguirán hablando mal del presidente como como ahora lo están haciendo. Lo que sí tiene Raimundo y algunos otros, lo digo de manera respetuosa, con cariño, es que vuelan mucho. Como se dice en el periodismo, vuelan. Así es amigos, estos señores están muy enojados porque ya no hay chayote. Y como les dije, si el presidente les hubiera dado su chayotote, estos señores estarían hablando maravillas de la cuarta transformación. Dirían que nunca se había visto esto como hoy se está viendo. Pero como no hay chayote, están hablando siempre que vamos mal, que la transformación va mal y que el presidente mal y que se va a morir y que no sé cuántas cosas se sacan. Amigos, ahora vamos a una parte del video donde el presidente le contesta a este chayotero mayor. Buenos días, señor presidente. Yo quisiera irme de las tostaditas y las camaritas a su corazoncito, porque hoy Raimundo Riva Palacio dice que usted se va a morir, que está muy enfermo del corazón, que no va a terminar el sexenio y que por eso no quiere tomar vuelos largos. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, no, pues no, como lo último es que no, por eso no. Que no toma vuelos largos porque está muy enfermo del corazón y se va a morir muy pronto. Eso es lo que escribe Raimundo. No, estoy al 100. Nada más. Estoy muy bien de salud. Yo, afortunadamente, no tengo problemas de salud. Todo el mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien. También tomo mis medicinas, conforme a lo que el médico me indica y me siento muy bien, gozo de cabal de salud. Y yo creo que no hay que hacerle mucho caso a esas cosas. Es como esto. Yo ni debí enseñarlo. Pero eso es lo mismo, porque es estar dando la importancia a lo que no es fundamental. Yo, mientras viva, voy a cumplir con mi responsabilidad. Y es una dicha enorme. Es uno de los momentos más felices de mi vida. El que estoy ahora viviendo, porque me permite servir a los demás. Luchar en pos de otros es la aplicación del amor al prójimo. Tiene que ver con mis ideales, tiene que ver con mis principios. Es responderle a la gente que nos dio su confianza. Yo quiero mucho al pueblo, porque a mí me quieren muchos. Y yo los quiero igual y un poquito más todavía. Entonces, estoy muy comprometido con la gente. Yo no voy a fallar. No es fácil esta tarea. Hay grandes, graves problemas nacionales, pero voy a hacer todo lo que pueda, lo que humanamente pueda, por llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, por sacar adelante al país. Así le responde el presidente a ese periodista, se burla de él y le da un periodicazo en el hocico. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado la información y no se les olvide suscribirse a este canal. Hasta el próximo video.